Bueno, este seminario se encuentra enmarcado en el programa de formación docente de la carrera de enfermería que digamos es uno de los programas y proyectos de mejora que fuimos como elaborando a partir de reinscribirnos en la acreditación digamos nosotros tuvimos un proceso bastante crítico respecto de lo que fue la acreditación en el 2021 y desde el 2022 digamos un grupo de docentes hemos comenzado junto con la coordinación de enfermería a implementar estos programas de mejora donde claramente la formación docente es uno de los ejes y dentro de la formación docente la investigación en enfermería que tenemos como oportunidad es estar con enfermeras, digamos con colegas haciendo esta formación de posgrado porque bueno, algunos tenemos posgrados pero no siempre digamos la enfermería es una de las disciplinas que ha llegado un poco más tarde a la universidad y eso ha hecho que también se privilegie siempre más la práctica hospitalaria que nos parece digamos que está bien y ha quedado demostrado la importancia del rol de la enfermería en la pandemia pero también digamos la investigación como una práctica buscando mejorar el cuidado de la población que es nuestra tarea, el cuidado de la salud Bueno, este seminario tiene dos encuentros, bueno ayer y hoy, el próximo es en 15 días o sea el 19 y 20, también de manera híbrida la docente que es la Magister Silvia Rodríguez se encuentra en Buenos Aires, ella es docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche además trabaja en el Ministerio de la Nación, en el Ministerio de Salud de la Nación con lo cual digamos para nosotros es muy importante contar con esa experiencia y ese saber sobre todo desde lo disciplinar y ella viene a hacer digamos la clase presencial el 16 y 17 de noviembre ¡Suscríbete al canal!